Compañero Compañero El final de mi canto El final de mi canto Compañero Los ejes Yo no merezco este lugar Tampoco esté en estrés Ni esté sin vivir de venas Tuna luna de silencio Compañero El final de mi canto El final de mi canto Compañero El final de mi canto 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 Compañero 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 El final de mi canto el viaje de llanto ¿Con qué pañuelos yo sé por? ¿Con qué pañuelos que voy a hacer más mil labios sin esperar Dios está muerto sin esperar Dios está muerto compañero el viaje de llanto con qué pañuelos con qué pañuelos con qué pañuelos con qué pañuelos